El trabajo se consigue más por influencias o por tener una imagen conquistadora para el público, dejando en segundo e incluso en tercer término el talento. Y parece que un famoso actor piensa lo mismo y no se guardó nada para atacar con todo a los que considera malos actores, que solo están en ese lugar por su imagen, como lo son David Cepeda y Julián Gil, quienes forman parte del elenco por Amar Sin Ley, telenovela que ha cautivado a muchas de sus fans, pero no así a Carlos Bonavides, quien despotricó en contra de los actores, dejando claro que para él tienen una falta de talento asombrosa y que ocupan un lugar que no merecen. Carlos dijo Hay muchísima gente en el medio que está ocupando lugares que no les pertenecen, porque no tienen vocación. Por ejemplo, hay ahorita una telenovela donde es un despacho de abogados y qué barbaridad, he visto la actuación de algunos y ahorita, ya con mi edad, puedo decir, no, tú no estás hecho para esto, tú qué estás haciendo en la actuación. En algunos casos, dijo que lo recomendable es que se vayan a su casa. David y Julián son famosos, las muchachas se alocan por ellos, pero creo que su actuación no ha trascendido. Nel Pastel fueron las duras palabras del actor de antaño contra los galanes de telenovelas de la actualidad, que para él son solamente caras bonitas, pero vacíos de talento. Veremos qué tienen que decir al respecto ambos actores sobre los ataques de Carlos por su cuestionable carrera. ¿Y ustedes están de acuerdo que no tienen talento o creen que Carlos tenga celos de que su momento en el máximo estrellato ya quedó atrás? Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.